Vuelvo a recalcar, en reunión ya con los regidores, para mantenerse al tanto y una posición, yo entiendo que el poder tener un hospital nuevo, esto va a demandar un tiempo prudente, y muy prudente, porque estamos hablando no de dos años, ni de tres, ni de cuatro, estamos hablando de mucho más. Entonces, muy al margen de que quien pueda estar como autoridad en ese entonces, aquí es la premura del tiempo. Entonces, ya tenemos una sesión en uso por 30 años aprobado en un consejo regional, entonces en Lima está solamente a la espera de la aprobación. Entonces, ellos han ido ya a Lima, el gobierno regional ha ido ya a Lima, tratando de cambiar ya la figura, ya dejar de lado la sesión en uso, por tener la totalidad, la transferencia total de Minsa hacia el gobierno regional, para poder trabajar en un expediente nuevo, para la construcción de un hospital nuevo. Entonces, acá nosotros lo que queremos es cortar plazos, ahorrar tiempo, y para eso pido la unidad y el apoyo, como lo acabo de decir en esta mañana, al alcalde provincial para poder, juntos, que hemos coincidido con el mismo apoyo para la población, la premura del tiempo, de que esto sea más factible, porque como sesión en uso ya se puede invertir. Entonces, aquí, tanto el gobierno regional, que es quien debe encaminar toda esta situación, pero nosotros como gobierno local no nos vamos a dejar desmayar en las gestiones que ellos pueden ir haciendo, nosotros tenemos que brindar el empuje. Pero el consejero regional, Greg Oquerosa, ha manifestado que por usted, usted que no define qué carácter quiere el hospital regional, rehabilitación o Minsa, que es ya un nuevo hospital, dice que usted no decide, usted no decide de qué, ya que usted está haciendo gestión, tanto en la regional como en la nacional también, con el registro vivante. Lo que yo trato de hacer es hacer la gestión que Minsa, en realidad, tiene la obligación de hacerlo. Yo estoy tratando de apoyarle al gobierno regional en acelerar o hacerle seguimiento de la documentación. Pero nosotros, como gobierno local, nosotros vamos a construir, nosotros vamos a armar un expediente. Eso es totalmente falso. Y acá escuché también una declaración que se tiene que tocar en sesión del consejo con mis regidores para tomar una decisión, si es el gobierno regional o el Minsa quien tiene que intervenir. Acá las cosas claras también. Aquí nosotros lo tenemos bien en claro, que acá la intervención es por parte del gobierno regional y el mismo Ministerio de Salud que puedan hacer dicha transferencia. Nosotros no. Nosotros como gobierno local estamos para aportar, para ayudar, para hacer el seguimiento de lo que viene haciendo la región. Si la región no hace nada, yo no me puedo quedar tranquilo. Es una necesidad que mi población necesita. Acá lo que nosotros estamos empujando es para que tratar de que este hospital sea un hospital emblemático del Valle, sea como hospital Minsa o sea el gobierno regional el que tenga que intervenir. Acá la idea es darle el funcionamiento, darle el mejoramiento debido. Y así sea como sesión en uso, que ellos ya tienen aprobado por 30 años, se puede invertir. O sea, que no haya voluntad del gobierno regional en poder invertir es otro tema. Alcalde, ¿y mientras tanto qué? Porque lo que necesitan es el hospital funcionamiento, aunque sea temporal, porque ya viene este rebrote, ya están aumentando. Eso es justamente lo que hablé con el alcalde provincial. Además, yo mañana tengo a las 5 de la tarde una reunión. Yo le he invitado para tratar de asistir, para que pueda también respaldar este apoyo y se pueda llegar a un buen entendimiento y a una definición total. Para mí, lo de sesión en uso en 30 años va muy al margen de que ellos quieran hacer un trámite de un expediente para un hospital nuevo. Eso, yo pienso de que no se va a hacer realidad ni de aquí dos, ni de cuatro, por lo menos ocho años. Y esto es. Hay tantos espacios a nivel nacional a la espera de una construcción de un hospital que no se da. Ya tienen más de 10 años. Imagínense, acá nosotros lo que pedimos es prácticamente un presupuesto corto, porque lo que necesitamos en este hospital San Francisco es un reforzamiento, una mejora de infraestructura. Entonces, estamos hablando de 2, 3 millones, como argumentaron los primeros profesionales que mandó el mismo mismo. En eso estamos coordinando con el alcalde provincial. Vuelvo a recalcar, ya mañana espero su predisposición y me pueda acompañar al gobierno regional a esta reunión a las 5 de la tarde que yo ya tengo. Pero ahora, en estos momentos, ya estamos retomando y estamos dándole el funcionamiento, no de repente como lo espera la gente, pero sí el inicio de las campañas médicas para tratar esto de contrarrestar a otro tipo de enfermedades que han sido dejadas momentáneamente de lado, porque ahora todo es COVID, toda esa tensión COVID, pero se ha descuidado muchas veces otro tipo de especialidades, otro tipo de consultas. Entonces, por ejemplo, el día jueves y viernes tenemos campañas médicas, el día sábado tenemos también una campaña de tema de asesoramiento legal por parte del Club de Leones de Trujillo. Entonces, estamos trabajando con diferentes entidades. Entonces, a esto, la próxima semana tenemos también por parte de salud. Entonces, esto ya se viene trabajando no solamente de manera quincenal, si es factible de manera semanal, bienvenido para la población. Con esto vamos a tratar de aliviar los diferentes casos de otras especialidades que se vienen dando. ¡Gracias! ¡Gracias!